¿Estamos en vivo? ¿Sí? Buenas noches. ¿Cómo están? Alguien estaba preguntando que qué es fiebrúo. Eve, fiebrúa es una palabra venezolana que significa que tenemos muchas ganas y no nos aguantamos y llegamos primero que nadie. ¿Cómo están? Es un término que usamos en Venezuela. ¿Cómo estás, Juan? ¿Paola? ¿Guada? ¿Cuaco? Caramba, ¿Cuaco? Bueno, señores, yo por acá, algo bastante exhausta y contenta de que se terminó el Hot Set en México. La vengo pateando, pero tengo muchas cosas para contarles. Justamente estos espacios van a ser para eso, para contarles de experiencias y prácticas que están buenas, sobre todo para incorporar. Por eso decidí que este vivo sea de TikTok Ads. TikTok Ads hoy no está abierto a todo público. De hecho, en Latinoamérica nos han dejado de último. Si no me equivoco, creo que está solo habilitado para lo que es México, Brasil. Así que nada, sí, sí somos. Hola, Gloria, ¿cómo vas? Bueno, escríbeme si se escucha, se ve perfecto. Y yo voy a iniciar lo que es la clase. Hola, Leo. A veces necesito como interacción, quiero como escuchar a otras personas. Bien, ¿quién quiere aprender hoy de TikTok? ¿Qué expectativa tienen con TikTok? Por ahí me gustaría escuchar la visión de Juaco, porque Juaco tiene una agencia. Hola, Tay, ¿cómo van? Hola, Roxy, ¿cómo vas? Bien. Bueno, esta clase va a ser una intro. Y vamos a dar un poco lo que es mi visión y mi experiencia anunciando en TikTok las últimas semanas. Tengo cosas positivas y otras más realistas para contarles. Ustedes saben que yo no les voy a decir que todo es hermoso, perfecto y lindo. Va en camino a eso, pero sí les voy a decir la aposta, como dicen en Argentina, o la realidad de lo que he visto en lo que es TikTok. ¿Bien? Ahí les voy a compartir mi presentación. ¿Harás un módulo en el lab? Sí, Ari. Ari se está anticipando. De hecho, ya estoy grabando. Sí, vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eso se los van a habilitar. Ustedes pronto van a tener acceso a lo que es TikTok Ads aquí en toda Latinoamérica. Y no se preocupen que si ustedes tienen los fundamentos de marketing bien establecidos, van a poder trabajar en TikTok sin problemas. Porque las plataformas publicitarias se asemejan un montón. Por favor, un módulo. ¿Ya lo pidieron? ¿Qué compromiso? Dale, sí, lo tenemos. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Clase de TikTok. Bien. A ver si se ve mi pantalla. Sí, se ve. Bien. Perfecto. Bienvenidos a esta primera clase introductoria de lo que es TikTok Ads. Sobre TikTok. ¿Qué puedo decirles sobre TikTok? Bueno, antes de que ya tuviéramos al alcance la publicidad en TikTok, que les recuerdo, está en beta, la plataforma es muy nueva, la estamos recién explorando, quiénes estamos pudiendo tener acceso a ella porque no está habilitado para todos los países. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Cuál es el aprendizaje y mi visión? Bueno, es terrible. Cuando digo terrible, es que es buena, una oportunidad muy buena para impactar a ese público Centennial y Millennial. ¿Cuál es esa audiencia Centennial? Nosotros tenemos que ir preparándonos para ganarnos el corazón de estas personas porque ellos son los futuros compradores también. Están, son las personas que nacieron entre 1996 y el 2012. Aproximadamente, estas personas que tienen entre 9 y 25 años, ¿ok? Y los Millenials, todavía entro en este rango, señores, son los que estamos entre los 25 y los 39. El público que consume TikTok está realmente muy, pero muy establecido en este rango etario. De hecho, los picos de consumo de los usuarios están entre los 18 y 24 y los 25 y los 34 años, ¿ok? Entonces, ¿es una oportunidad para llegar a esta audiencia? Es tremenda oportunidad. Otro reto que tenemos nosotros es que las nuevas generaciones son cada vez más exigentes, exigentes en cuanto a creatividad y las formas en las que son impactadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez están más lejanas a lo que es la publicidad tradicional. ¿Cuál es la publicidad tradicional? Lo que es la TV, la radio, la vía pública. De hecho, de hecho te diría que muchas personas terminan interactuando más en TikTok que en Facebook e Instagram. Entonces, ¿es un canal más para incorporar a nuestra estrategia digital en general? Y no estoy diciendo solamente publicitaria. Cuando hablo general, es que es un canal para incorporar. Sí, es un canal para incorporar. De hecho, el algoritmo de TikTok no funciona igual al de Facebook e Instagram. Muchas personas tienen más alcance, crecen mucho más rápido. Bueno, en cuanto a la publicidad, hoy, como muchas personas no tienen tanto acceso, el CPM, que es una métrica que nos dice cuánto cuesta publicitar acá, es bastante accesible. ¿Qué significa? Que puede ser hasta impactar, o sea, llegar a varias personas o lograr impresiones. Es relativamente económico, más no todavía conseguir conversiones. ¿OK? Aclaración. Ahora, ¿qué deberíamos tomar en cuenta también de TikTok? Es que es una red principalmente de entretenimiento. Yo voy a TikTok a ver que quiero comprar algo. No, yo no voy a TikTok a comprar nada. Yo voy a TikTok a investigar sobre un producto. No. ¿Para qué, entonces, sirve impactar o tener presencia en TikTok? Porque yo voy ahí a entretenerme. De hecho, voy a buscar tendencias. Voy a divertirme. Eso quiere decir que no debería publicitar allí. Al contrario, claro que deberías publicitar. Entonces, esto es un canal muy interesante para lo que es la parte de discovery, o sea, descubrimiento, cobertura, notoriedad. Para la parte alta del mood, cuando queremos generar reconocimiento, cuando queremos generar awareness, y sobre todo para una audiencia que justamente hoy tiene un comportamiento casi nativo digital. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que tienen muy interiorizado el consumo en dispositivos móviles, ¿OK? Que están siempre, siempre conectados. Es la oportunidad de incorporar un canal más en tu estrategia digital. Y sí, te adelanto, como cualquier canal digital, seguramente va a ganar más exposición y relevancia en cuanto a lo que es consumo y compra. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende la importancia de este canal hoy en día? Y te digo, en algunos países está notándose el consumo o el comportamiento de compra cada vez más establecido sobre TikTok. Eso nosotros lo vamos como heredando. ¿Qué quiere decir? Que de repente en Estados Unidos o Brasil, porque Brasil es un mercado bastante avanzado. De hecho, TikTok ya está en Brasil desde hace rato, TikTok Ads. Están incorporando un consumo. Ay, mira, vi algo, compré. Listo. Bueno, básicamente les quería decir y entender por qué les digo y rescato que nosotros tenemos que pensar que es una red de entretenimiento, de tendencia y diversión. Porque yo no voy a ir a TikTok a anunciar con algo súper aburrido, con un video de 50 segundos, donde en el segundo 50 voy a colocar lo que tengo que decir. ¿Se entiende que nosotros tenemos que ser o esforzarnos más creativamente? Realmente allí tenemos que tener un esfuerzo creativo importante porque estamos expuestos frente a un montón de gente que ya es creativa y está acostumbrada a consumir creativamente. ¿Ven? ¿Ven? Y creando informes donde nosotros podemos crear nuestros informes personalizados de lo que estamos haciendo. En el panel nosotros tenemos un resumen general de performance. No sé si han interactuado con el panel de Google Ads, pero generalmente te entrega como un resumen de lo que estuvo pasando, del promedio del coste diario de tus campañas, del crédito que tienes, ¿ok? Cantidad de impresiones, cantidad de clics y conversiones si las tuvieras. ¿Está bien? Entonces, en el área de panel, en este Ads Manager de TikTok te presentan un resumen. ¿Bien? Pero, como a mí me gusta seguir compartiéndoles, vamos a detener la pantalla y vamos a verlo directamente en mi panel de TikTok. ¿Bien? Compartir pantalla. Acá en Buenos Aires hace un frío tremendo. TikTok. Acá está. Bien. Esto que están viendo acá es mi panel de TikTok Ads Manager. Acá están viendo el resumen del coste diario, el estado del grupo de anuncios. Tengo 4 grupos de anuncios actualmente activos. De hecho, son con el objetivo de tráfico. Te muestra como el overview, es como el resumen, las tendencias. Como les dije, el coste, ¿ok? Y acá puedes tener más o menos el CPC, el CPA, el resumen de las métricas, costo por clic, costo por adquisición. CTR, que es el percentil que mide el interés de los usuarios cada vez que reciben impresiones. El resumen de las impresiones, clics y las conversiones. Si las tuvieras y tienes por acá un gráfico de líneas que está interesante. Luego, tienes las campañas que tienes activas. De hecho, fíjense que yo tengo una campaña solamente de tráfico. Estamos probando justamente ganar visitas al sitio y que eso se sume a una estrategia publicitaria general. O sea, a mí me importa este tráfico que está llegando. De hecho, forma parte de algo general porque este tráfico a mí me sirve después para retargetear. ¿Qué significa? Esa gente que termina visitando mi sitio, después puede ser reimpactada en campañas de Facebook y Google Ads. ¿Por qué? Porque ya me dejaron su visita. Entonces, es un canal que suma visitas al sitio. ¿Y voy a tomar agua? ¿Por qué? Necesito, tengo mucha sed. Acá en el resumen van a ver que todo es sexo femenino porque esto es una marca de moda femenina. Luego vas a ver los emplazamientos. ¿Qué es un emplazamiento? Es la ubicación en donde se está entregando ese anuncio. TikTok tiene tres emplazamientos y ya lo vamos a ver. Es decir, él te pregunta, ¿qué es donde quieres impactar? ¿En TikTok o quieres impactar en redes amigas de TikTok? Que son redes que yo no conozco y tampoco siento que están tan posicionadas. Así que a la hora de decirle a la plataforma dónde quiero impactar, yo la saco. Así como sacamos generalmente audience network de Facebook, acá también sacamos eso. Tienes una parte interesante que es el resumen del sistema operativo. De hecho, puedes ver acá que el consumo, por ejemplo, de esta marca dentro de lo que es TikTok es casi en un 80% de IOS. ¿Qué significa IOS? Todo lo que es iPhone, ¿ok? Seguido de iPad, seguido de Android. Bien. Luego tienes como las entregas. De hecho, vemos acá que tienen un mayor consumo, ¿ok? Estos gráficos los que destacan es más o menos en qué horario está conectada la mayoría de las personas. Entonces, esto es el panel. ¿Bien? Bien hasta acá. Acá puedes directamente ver tu resumen y demás. Seguido del panel, la mano derecha, tenemos lo que es la parte de las campañas. Y más o menos, fíjense algo importante. No se les parece algo. No se les parece a lo que es la estructura del resumen de anuncios de tus campañas en Facebook Ads. Fíjate que tienes tres niveles. Tienes nivel campaña, nivel grupo de anuncios y nivel anuncio. Acá pueden ver que tengo solo una campaña encendida porque estamos probando, ¿ok? Dentro de esta campaña tengo cuatro grupos de anuncios encendidos. Fíjense. Uno, dos, tres y cuatro. Este está apagado. Y dentro de cada conjunto de anuncios, recuerden que cada conjunto de anuncios es un grupo de audiencia generalmente. Para lo que es belleza y cuidado, tengo mis anuncios. De hecho, fíjense acá. Tengo cuatro creativos rodando. Acá te listan todos. Pero son cuatro creativos por grupo de anuncios. ¿Qué estoy haciendo? Mucho awareness. ¿Cuál fue el objetivo que elegí? Tráfico. Yo necesitaba que se me sumaran las visitas a lo que es mi estrategia global. Mónica, ¿puedo editar la fecha de finalización en Google Ads al tener una campaña ya habilitada? Sí, claro que puedes, Ángel. Claro que puedes. Bien, ahora vamos a repasar un poco sobre lo que es la presentación, que la tengo acá, de lo que es la clase. Porque vamos a hablar de objetivos en este momento. ¿Qué les parece el panel? Quiero que me digan, ¿les gusta? A mí me encantó. Sinceramente lo veo y me siento familiarizada. Bien, acá clase de TikTok. Muy bien, ya vimos esto. Ya les mostré más o menos cómo es el tema de las campañas. Ahora, quiero que hablemos de objetivos. Y los voy a mostrar acá. Compartir acá, acá lo están viendo. Bien, en cuanto a objetivos, vuelvo y repito. ¿No les parece muy similar a algo más? Fíjense. Tenemos los objetivos organizados en tres renglones. ¿Qué significa tres renglones como en tres niveles? ¿Y estos niveles a qué se les parece? Es más o menos una organización similar a lo que tenemos en Facebook Ads. ¿Y por qué, señores? ¿Por qué? Acá dice Daniel, Facebook. ¿Por qué? Porque justamente es lo mismo, es la intención. Bueno, Moni, para tu objetivo de notoriedad de marca, donde tú estás buscando mucha consideración, mucha entrega, más que nada worries o reconocimiento de marca, tengo el objetivo de cobertura. De hecho, se llama cobertura como se le llama en Google Ads. ¿Qué hace el objetivo de cobertura? Muestra tu anuncio a la mayor cantidad de personas. Cuando yo necesito muchas impresiones a cómo el lugar o llegar con un mensaje a muchas personas, elijo el objetivo de cobertura dentro de lo que es el renglón de notoriedad de marca. Tenemos tres niveles. Nivel notoriedad de marca, donde encontramos un solo objetivo, que es el de cobertura. Tenemos el nivel de consideración, que es cuando en teoría esas personas estamos buscando una acción más. ¿Y qué tenemos? Tenemos tráfico, que busca visitas a un sitio. Tenemos el objetivo de descargas de aplicación. Tenemos el objetivo de visualizaciones de video. Tenemos el objetivo de generación de iniciativa de ventas, que es más o menos como el de clientes potenciales. Tenemos interacción con la comunidad. Yo necesito interacción. Y después tenemos en el nivel de conversiones, el objetivo de conversión, o sea, de compras de algún evento. Y el de ventas por catálogo. Nosotros en este momento estamos trabajando con un objetivo de tráfico, ¿ok? No estoy pidiendo conversión. Yo necesito hacer mucho ruido. Quiero ganar para empezar a crear audiencias personalizadas. Así que justamente dentro del renglón de consideración elegí el objetivo de tráfico. Otra cosa que les quería decir de estos objetivos. La plataforma es relativamente nueva. ¿Qué quiere decir? Tampoco está al alcance de muchas personas. ¿Qué he logrado identificar porque hemos usado TikTok para dos marcas? Que para lo que es campañas de conversión, siento que le falta un poco. ¿Por qué? Porque capaz el algoritmo no ha reconocido bien dónde están las oportunidades. Entonces, ¿vamos a dejar de trabajar TikTok? No, vamos a generar mucho reconocimiento, vamos a generar tráfico, vamos a que TikTok es un canal interesante para que el público Centennial y Millennial vaya ganando, nos vaya dando tráfico. ¿Ustedes para dónde creen que va esa gente que termina de TikTok yendo a la página de esa marca puntual? Termina siendo retargeteada por mis campañas de compra que tengo en Facebook y Google Ads. Es decir, me coopera en la parte alta del embudo y en la parte media también para sumarme visitas. Así que eso a mí particularmente nos ha ayudado un montón. ¿Ok? Si hay dudas me las van dejando para acá. Exactamente. Entonces, vamos a mostrarles un dato interesante de lo que son las segmentaciones y la audiencia. Creo que acá nos vamos a detener más. ¿Ok? Bien, segmentación y audiencia. Como en cualquier plataforma, vamos a segmentar según sus datos demográficos. ¿Ok? Y nosotros, ¿qué opción tenemos para segmentar según sus datos demográficos? Yo le puedo decir acá directamente a TikTok, necesito impactar en un rank, o sea, en la zona de México a nivel país. O bien, puedo decirle que quiero ir impactar a Distrito Federal o a Monterrey, que son como provincias o regiones dentro del país. ¿Qué más puedo hacer? Puedo secuentar por idiomas. Quiero llegar a todas las personas que están acá que hablan español o que hablan inglés. También puedo llegar a personas que están dentro de los 18 y los 24. Fíjense que acá, a la hora de segmentar por edades, te lo coloca directamente por, como por segmentos. Tienes el segmento 13-17, pero igual nosotros trabajamos desde los 18 en adelante. 18-24, 25-34, 35-44 y 45-54. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer también? Incluir audiencias personalizadas si lo tuviéramos. Acá también hay audiencias personalizadas y son sumamente interesantes, basándolos en, no sé, visitas al sitio, lo que fuese. ¿Ok? Así como podemos incluir audiencias personalizadas, podemos excluirlas. ¿Qué significa que las excluyo? Que no las quiero impactar. Les voy a dar un ejemplo. Si yo quiero llegar a solo gente nueva o necesito cobertura y notoriedad o reconocimiento de marca para gente nueva, puedo simplemente excluir a toda la gente que ha interactuado conmigo. ¿Ok? Sí, Velo, estaba comentando que todavía no está habilitado para los países de Latinoamérica, salvo algunos. Todo lo que es México, Brasil, ya tienen, están habilitados. Pero muy pronto, ¿eh? De hecho, están diciendo que muy pronto van a liberarlo para cualquier persona. Porque había hasta mínimos de inversiones diarias. Por eso les digo, no está abierto a todo público. ¿Qué estoy haciendo yo? Los estoy preparando para cuando lo abran a todo público. Eso es lo que estoy haciendo. Bien, aparte de que podemos incluir y excluir audiencias, también podemos sepientar por dispositivo y el sistema operativo. Miren, nosotros tenemos reconocidos en esta marca que las personas que más nos compran son las personas que son propietarias de iPhone. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de 2.000 compras orgánicas y de publicidad, el 85% compra de iPhone. ¿Qué hago yo? Si ya tengo ese dato. Busco crear campañas orientadas a todas las personas que tengan dispositivos, este tipo de dispositivos. Es como que, bueno, si ya yo sé que es del 100%, el 85% y el 90% es iPhone, ¿por qué no sepiento? Bueno, obviamente cuando lo tengas reconocido, validado, ¿no? Ya saben lo que opino de iniciar acotando. Bien, entonces podemos segmentar por sistema operativo. Bien, puedes hasta segmentar por versiones del sistema operativo y hasta el modelo del dispositivo. ¿Qué pasa si yo quiero llegar solamente a todas las personas que tengan un iPhone X o iPhone Max Pro o, no sé, todos estos iPhones que son de alta gama porque tengo un producto que quizás no es tan accesible? Ponele. Nosotros tenemos que pensar en quién nos consume. Así que estaría interesante segmentar por dispositivos. ¿Bien? Bien. Hemos llegado a la parte que me interesaba. Bueno, nosotros tenemos acceso en audiencias, audiencias personalizadas. ¿Qué tipo de audiencias personalizadas tienes acá en TikTok? Archivo de clientes. ¿Qué es un archivo de clientes? Es una lista de un Excel con personas que ya sabes que te compraron, que hicieron algo. Interacción. Personas que han interactuado con tus perfiles también. Actividad en la aplicación. Personas que han tenido alguna interacción en mi aplicación. Descargaron, entraron, interactuaron, consumen, viven en mi aplicación. Tráfico en sitio. Todas las personas que han visitado mi página. Una página particular. Mis clientes potenciales. Todas las personas que completaron algún formulario. ¿Ok? Entonces, esto, no sé si se dan cuenta, pero dicen, ay, me da miedo que yo no pueda trabajar con TikTok. Si tú dominas Facebook Ads y tienes las bases bien establecidas, va a ser un paseo trabajar acá. ¿Qué sí tienes que tomar en cuenta? Lo que te dije al principio. Tienes que pensar cómo consumen las personas que están en este canal. ¿Cómo consumen? Ya les dije. Entretenimiento, tendencias, diversión. ¿Voy a llevar un video aburrido buscando generar un impacto? No. Tenemos que ser realmente impactantes. Tenemos que pensar muy bien cuál es el creativo que vamos a usar. Si tú crees que tienes que sufrir para buscar un creativo en Facebook, acá el triple, ¿eh? Porque realmente vas a tener competencia. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Tenemos acceso a públicos similares. ¿Sí? Si ya yo tengo reconocido una audiencia que me funcionó, por supuesto que busco una audiencia similar y le puedo decir a TikTok. ¿Bien? Bien. Por intereses. Hay categorías. De hecho, esto se los voy a mostrar ahora, pero vamos a verlo también en plataforma. ¿Sí? Que es justamente acá donde lo vamos a tener más. ¿Estás llegando bien, Carolina? Bien. Tenemos categorías de intereses. Personas que les gusta la belleza y el cuidado, deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que me pareció sumamente interesante, que son los comportamientos. TikTok te dice, segmenta por la interacción que tuvieron los usuarios con tus videos o con otros videos. Nosotros podemos segmentar por creador de interacciones. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos llegar a personas que han interactuado con ciertos perfiles creadores. Me gustaría llegar a personas que han interactuado con creadores de contenidos de deportes. A ese nivel. De hecho, podemos segmentar por el comportamiento de interacciones con etiquetas o hashtags. Todas las personas que interactúan, que siempre están usando esta etiqueta de belleza, de yoga, de meditación, me interesa. TikTok, ¿puedo llegar a ellas? Puedes llegar a ellas. Entonces, es sumamente interesante y cambia un poco cómo imaginarnos el consumo. Es como, bueno, a mí me interesaría llegar a todas las personas que han interactuado con la etiqueta de negocios. O la etiqueta hashtag. Cuando digo etiqueta, hablo de hashtag. Entretenimiento, ¿ok? O si tienes algo bien puntual de Sony. Estoy tirando ideas, estoy tirando. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Lo que les dije. Además de las personalizadas, tomo agua nuevamente. Yo sabía que les iba a gustar el tema. Nosotros también podemos segmentar, por supuesto, por intereses. Entonces, ¿cómo te muestra TikTok la segmentación? Te dice, bueno, acá tengo ciertas categorías, ¿ok? Que son categorías con temáticas de lo que le interesa a la gente, ¿ok? Y acá está lo que les dije del comportamiento. Nos podemos dirigir a usuarios en función de cómo han interactuado con los videos en general en TikTok. Dirígete a los usuarios, acá hablando de creador de interacciones, a los usuarios en función de cómo han interactuado con los creadores en TikTok. ¿Qué pasa si yo quiero llegar a gente que ha interactuado con creadores de deportes, contenidos de deportes, contenidos de canciones, contenidos de música, entretenimiento? Y nosotros también podemos añadir o buscar usuarios que interactúan con ciertas temáticas o etiquetas. Recuerden que un hashtag o una etiqueta nos lleva a una temática en particular de una conversación que está vigente, de algo que está sucediendo. Entonces, vamos a salir de la presentación un poco y vamos a ir al administrador, al TikTok Ads Manager. ¿Está bueno el tema o no? ¿Qué onda? ¿Les va gustando? Si les gusta, jueguito, compartan e inviten a algo. Esta es la manera que tenemos nosotros de... Ok, vamos a ir a las audiencias. Un segundo que las llevo a mi administrador, la candela. Ay, ay, ay. Vamos a ver, los alumnos van a alucinar. Entonces, imagínense que estoy acá. Vamos a crear un grupo de anuncios nuevo. Imagínense que lo vamos a crear. Pero quiero asegurarme que estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Ok. Bien, imagínense que voy a crear un conjunto de anuncios desde cero. Volver a empezar. Imagínense que estoy usando una campaña existente, que es esta de tráfico. Y voy a ir a la parte de segmentación para que veamos. Primero, colocar el nombre del grupo de anuncios, por supuesto. El tipo de promoción, a dónde los quiero llevar, si quiero usar el pixel o no. Por supuesto que sí los quiero usar, pero no quiero que se vea tanto la marca que estamos usando. Aquí está lo que les dije. Emplazamientos. Emplazamiento automático. Emplazamientos ubicación en donde van a ser impactados a los usuarios. Otra cosa importante acá es prestarle atención a la audiencia disponible, al tamaño de la audiencia. ¿Bien? Pero acá lo que yo sugiero es que no vayan con el automático, sino que ustedes seleccionen el emplazamiento. ¿Por qué? Porque TikTok te dice, bueno, y puedes impactar en TikTok o en aplicaciones que son amigas. Por ejemplo, aplicaciones de suministro de noticias como Boost Video y Vape. No me interesa TikTok, no las conozco y tampoco sé cómo las consumen. Pangle, es una red global de editores premium. Tampoco. ¿Por qué voy a diluir mi entrega allí? Por ahora, si apenas estoy descubriendo cómo es tu universo. Así que voy a TikTok. Quiero ver si estoy compartiendo, estoy compartiendo. Muy bien. Entonces, sugerencia número uno. En emplazamientos. Emplazamientos no es más que ubicaciones. Emplazamientos es donde van a mostrarse mis anuncios. Sigo. Y acá tenemos lo que es la parte de la opción de segmentación. Segmentación automática me imagino que es bastante dinámica, pero yo prefiero aclarar dónde quiere impactar. Así que en datos demográficos, imagínense que seleccioné Estados Unidos o seleccioné México. ¿OK? Que es a nivel país. Saco Estados Unidos. Fíjense cómo se va actualizando el tamaño de la audiencia. Después, idiomas. Puedo colocar español, inglés, lo que sea, lo que fuese. En este caso, me interesa solamente la audiencia femenina. Imagínense que yo acá coloco entre 18 y 24 y 25 y 34. Solamente esta audiencia. Acá te está diciendo en tiempo real el tamaño. ¿Bien? Seguimos bajando. Si yo quisiera incluir una audiencia que ya tuviera creada una personalizada, la coloco acá. Y si quiera excluir a alguien, también la coloco acá. Entonces, hemos llegado a la parte que me interesa. De hecho, voy a ampliar esto para que se vea mejor. Tenemos, número 1, los intereses. Define la clase de contenido a las que están interesados. Cuando entras acá, vas a ver categorías. ¿OK? Mira, productos domésticos. Pero, ¿qué pasa si amplío? Productos de almacenamiento, vasos y recipientes, accesorios de café. No me interesa. Servicios empresariales, aplicaciones. Tienes un millón de categorías. ¿OK? De hecho, acá abajo, imagínense que quisiera buscar en mascotas, comida para mascotas. Sí, me interesa comida para mascotas, salud de mascotas, etcétera. Con eso estoy bien, Facebook. TikTok. Perdón. Entonces, opción número 1, intereses. Opción número 2. Y acá hago otra aclaración. ¿Mónica comenzaría haciendo segmentaciones mezclando intereses con comportamientos? No. No sé si alguien vio clases conmigo en Google Ads, pero es como si yo te mezclara la segmentación de palabras claves con audiencias afines. Yo quiero medir cómo va con intereses y, por otro lado, voy probando por comportamiento. ¿Se entiende o no se entiende lo que les estoy diciendo? Seguimos. Bueno, pero para que vean más o menos cómo luce lo que es la segmentación, miren el tipo de comportamientos que tienen en interacciones con videos. Personas que han visto hasta el final. ¿Qué tipo de video? Personas que han marcado me gusta. Personas que han comentado. Personas que han compartido. Y acá les aclaras qué tipo de video. Talento, por ejemplo. Todas las personas que han visto hasta el final videos de canciones y bailes. ¿Ok? Es un ejemplo. Acá digo, bueno, no. Todas las personas que han consumido o han comentado videos de comedia. ¿Ok? Fíjense. Hasta tienen los tipos de comedia. Entonces, esto me pareció súper interesante porque no lo tengo en Facebook. O sea, qué tipo de videos consumen, comentan, comparten. ¿Ok? Entonces, ¿está interesante o no está interesante? Acá tienen lo que es Lifestyle. ¿Qué pasa si yo trabajo con una empresa de comida? Yo quiero segmentar a todas las personas que han interactuado y han visto hasta el final comidas de cooking y drinks, que son bebidas. Es súper poderoso. Y tenemos opciones de definir cómo han interactuado. Si lo han visto hasta el final, yo quiero, bueno, yo quiero a toda la gente que ha visto hasta el final este tipo de videos. ¿Qué ha marcado me gusta? O sea, capaz un me gusta no te dice qué tan comprometido está alguien como una persona que ve hasta el final un video o que lo comenta o lo comparte. Entonces, es un poco para ponernos a pensar. ¿Ok? Otro tipo de segmentación son los comportamientos creadores, personas que han interactuado con creadores. ¿Qué significa? Y aquí también puedo definir qué tipo de interacción con creadores tienen. Si solo lo sigue o solamente has visto un perfil. Nosotros pasamos o en TikTok tenemos la costumbre de quizás ir a ver un video y nos vamos, pero no lo seguimos. Entonces, yo por ahí digo, me gustaría llegar a gente que ya yo sé que sigue a esos creadores. ¿Se entiende? Una cosa es ver un perfil e irte y otra cosa es ir y seguirlo. ¿Ok? Entonces, no, yo nada más quiero gente que ha seguido a creadores de, acá viene lo bueno, motivación, ¿ok? Talento, música o que sigue todo lo que es el día a día, la rutina o contenido familiar. ¿Ven? Son creadores de familia. Lifehacks, que son truquitos del día a día. Me encanta. A mí este tipo de contenido me encanta. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy llegando a todas las personas en TikTok que siguen, que siguen a creadores de truquitos de vida. ¿Ok? Entonces, tenemos para pensar un montón en la forma en la que podemos llegarle a esas personas. A mí me huele la cabeza esto. Sinceramente, no sé a ustedes. Así que sigo. ¿Qué más tenemos? Ok. Interacciones con hashtags. Lo que les dije. Acá podemos buscar, por ejemplo, belleza. Un ejemplo. ¿Ok? Pero podemos buscar esas etiquetas. Recuerden que en hashtag son etiquetas o tipos de contenidos. Dispositivos, ya les dije. Android o iOS, que es de lo que es Apple, iPhone. Versiones del sistema operativo. Por favor, a mí me interesa. Todas las personas que tengan las versiones de 12 en adelante. ¿Ok? Si quieres ser bastante como puntual. Modelos de dispositivos de Apple. Tienes todas las categorías de Apple. Yo quiero llegar solamente a los que tengan el iPhone 11 Pro en adelante. Pues lo selecciono. ¿Ok? A ese nivel puedes segmentar. Luego tenemos acá lo que es el presupuesto si es diario o es total. Y podemos colocar el mínimo. Y también podemos colocar acá si queremos que se entregue de forma siempre o de forma programada. ¿Ok? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? No quiero volarles tanto la cabeza. Pero sí es la dimensión. No encuentro el febrito. ¿Estamos bien? Muy bien. Si van teniendo preguntas, me las van dejando. ¿Ok? Bien. Bien. Ahora quería mostrarles algo más. Que sería lo que es la parte de la creación del anuncio. Cool, cool, cool. Bien. Anuncio en TikTok. Acá está. Acá tenemos lo que es la parte ya del creativo. ¿Ok? Acá tú eliges la identidad donde quieres que salga. Y puedes hacer un video único. ¿Ok? O un collection. Yo en este caso solo he interactuado con videos únicos. Y tenemos la opción de cargarlo desde lo que sería tu computador o desde la biblioteca. ¿Ok? De hecho, acá de repente te busca y tienes videos que ya has usado. Entonces, imagínate que estoy usando este. Coloco el texto. ¿Ok? Verano 2022. Esta parte es la que me pareció interesante, que es la de los complementos interactivos, que es algo opcional. Y cuando le doy a crear, fíjense qué pasa. Acá te dice, bueno, le agregamos este stickers, que es como una encuesta. Bueno, tú le puedes agregar esto, te lo permite. Son complementos interactivos que para mí, o sea, en lo personal, le suman un montón a ese anuncio. Tenemos lo que es el CBR, que son como etiquetas. Tenemos hasta tres opciones. Sticker con código de regalo. Tenemos sticker de cuenta atrás, o sea, con teo regresivo. Y, pero el que más me gustó hasta acá es como la encuesta. ¿Ok? Es un sticker de votación. Eso se lo puedes agregar a tu anuncio. ¿Bien? Luego le tenemos que aclarar lo que sería la URL. Acá lo puse para que se colocara. Y el llamado a la acción y el pixel. Excel. Bien. Detener pantalla. Esto es una introducción. Igual alumnos del laboratorio, quédense tranquilos que esto sí lo van a tener de A a Z, que es todo lo que es segmentación, objetivos, armado de campañas, etc. ¿Estamos bien? Bien. Vamos con preguntas. A ver, Moni, ¿en TikTok puedes usar el mismo que publicas en el feed? Sí. ¿Cuál? Puedes hacerlo. Puedes seleccionar directamente una publicación que existe o puedes crear un anuncio. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Habían como unos destacados que están acá. Yo siempre me pregunto, ¿de dónde saca tiempo, Moni? Estamos en colapso, Cuaco. Pero ya. Pero aunque me están diciendo algo. Ok. Moni, ¿y de ahí los muestras a Instagram para comprar? No, los llevo a la página, pero con la opción que tengo de Facebook e Instagram de crear audiencias personalizadas, estamos. O sea, todas estas personas que llegan a la página entran en mi embudo. En general, ¿se entiende? Lo que está haciendo TikTok es una plataforma, un canal extra que me trae tráfico. ¿Está bien? Mónica, ¿ya se habilitó para Argentina? Todavía no. Todavía no. De hecho, yo tengo acceso porque la agencia en la que trabajo está en México y justamente ellos tienen. Costos. Bueno, el CPM es accesible. ¿Qué es el CPM? El costo por mil impresiones. ¿Qué quiere decir? Que impactar a varias personas te sale bien. Lo que no me ha salido tan económico son las conversiones. Son las conversiones. De hecho, en cuanto a inversiones, tenían un mínimo por día que te exigían. En España, por ejemplo, eran 50 euros por día. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso a este tipo de publicidad todavía. Todavía. ¿Ok? ¿Cuáles son los costos? Ahí ya le canto costoso en hacer. Esto va a estar bien el acceso después. No se preocupen. ¿Ok? Presupuesto diario. Yo estoy trabajando ahora mismo con 30 dólares por día por conjunto de anuncios. Pero bueno, si hay una exigencia mínima de inversión, en España hasta hace nada eran 50 euros por día. Porque todavía no está al alcance. ¿Qué pasa? Cuando esto lo liberen a todo el mundo, los costos, por supuesto, que van a ser mucho más accesibles. Les estudian nuestra clase con bastante antelación para cuando les liberen TikTok. Pero vieron que no es algo del otro mundo. O sea, que es realmente accesible. O sea, cuando hablo de accesible es fácil de manejar. La herramienta. Si tú manejas oro molido. Cuando yo vi las opciones de secuentación que teníamos, me pareció importante. No, no. Bueno, aquí está pasando algo en el edificio. Así que yo tengo que irme despidiendo. No es nada grave. No se preocupen. Pero espero que aprovechen esta clase. Y recuerden que todos los jueves voy a estar acá dando algún contenido de valor. ¿Sí? A ver. Acá una pregunta. ¿A dónde se lleva el cliente WhatsApp? Página web igual que Facebook. Roy Fer, en este momento yo estoy trabajando tráfico al sitio. Página web. La liberación, Gloria. Parece que va a ser pronto, pero yo no tengo la fecha tampoco. Pero hay que estar preparados. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme hasta acá. Espero que esto lo vean. Yo voy a seguir dando contenido en mi perfil de Instagram. Por favor, compartan el video. Suscríbanse. Comenten. Activen notificaciones. Y si les gustó, quiero esa historia de Instagram. Va a quedar grabado por ahora. Bueno, Moni, ¿pensaste sumarte a TikTok? Sabes que no soy tan millennial, pero por ahí sí. Gracias a ustedes por venir. Gracias. 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 Gracias.